Espérate, mami, yo la deje, no se lo de. No se lo de, mami, espérate, para grabar. Vamos a quitarlo, a ver si... A ver, mira. Oiga, oiga, mira. Se mete el dedo y el ombligo. Mira, niña, mira. No, mami, no la mandes, pobrecita. Se mete el dedo y el ombligo. 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 ¿Ya se ve? Sí, sí, sí. Crecy, ¿tú sabes lo que es? Que vio la foto de ella con la lengua de fuera y se ha hecho así? Ella misma también. Como un espejo. Como un espejo. Como un espejo. Como un espejo estaba en la foto. Esa muchachita así sabe. Oiga. Hello. Y ella va a ser tremenda felicita. Ella se adelantó. Ella se adelantó. Ella vino a caminar ayer. Cuando estaba usted llegando. Cacó la lengua. Y la quetania la grabó con el limón. No, tampoco. Si hay más videos del limón, coja que vaya. Ella siempre quiere hacerlo. Con la lengua fea. A ver, una señita. A ver, viate. A ver, viate. Ay, qué feo. Joder, no tengo de frente. A ver. A ver, grabarla tú. Se le salen los dientitos, Grace. Un conejo, ¿eh? A ver, la viejita. Ay, qué linda, amor, ¿eh? Y esa vieja. Y se le salen todos los dientes. Ya estoy tremendo. Eres mora. Todo lo hace, todo lo que hace. Todo lo hace. Todo lo hace. Y esa es mi mamita. Voy a enseñar. Y esa es mi mamita. Ay, obvio, qué pocho más bonita. Mira. Mira. Qué maravilla que le ha cagado todo. Ay. Ella ahorita parece que yo le estaba haciendo así. Y ella parece que no me entendía que hacía así, mira. Ay, que no sabe cagar. ¿Qué? Ya, madre, quítalo para que no se grabe tanto.